Y efectivamente esta mañana la noticia ha estado en la comparecencia de la candidata a la Alcaldía por Valladolid toma la palabra María Sánchez y su número 2 Alberto Bustos el que ha sido durante esta última legislatura concejal de deportes del Ayuntamiento de Valladolid. Se dice instalaciones, nuevos proyectos, balance, lo que está haciendo la oposición en este caso o partidos como el Partido Popular en cuanto a propuestas y su opinión. En fin ha habido un poquito de todo en una reunión que ha durado más o menos una hora y en la que le hemos podido preguntar absolutamente de todo. Este es el balance. Con el aval de la gestión realizada en los últimos años en materia deportiva, Valladolid toma la palabra concurre a las elecciones con la intención de seguir ostentando la responsabilidad del Gobierno Municipal. Creemos que el deporte es un nicho económico muy importante para las ciudades y además repartido durante todo el año y por toda la ciudad. Pensamos que hemos hecho política deportiva, es decir, con planificación. Seguirán apostando por desestacionalizar los eventos deportivos durante todo el año, pero buscarán la implicación de todos los sectores afectados. No se sostiene el nivel de eventos deportivos que tenemos si no hay una mayor implicación de todos los sectores. Hotelería, hostelería, comercio. Insistirán en llevar el deporte a los barrios a través de nuevas instalaciones como han venido haciendo hasta ahora y además proponen un nuevo espacio en la zona este de la ciudad. Un gran cubo polivalente en el cual podamos tener competiciones deportivas, podamos tener congresos o podamos tener conciertos de música, por ejemplo. Es decir, un espacio polivalente con gradas retráctiles. Estamos hablando de un espacio que aproximadamente triplicaría el espacio de pista de Huerta del Rey, en el cual dentro hay espacios diáfanos, panelables, gradas retráctiles, en el cual uno puede hacer espacios convertibles. Además de seguir trabajando en el mantenimiento y mejora de las instalaciones ya existentes. Hemos afrontado en este tiempo la mayor inversión que nunca se ha hecho en rehabilitación de instalaciones, de las que no se ven muchas veces. Si hemos reparado las cubiertas de las piscinas de Rondilla, de Parque Sol, de La Vitoria, del gimnasio de Huerta del Rey, eso no se ve, eso no se inaugura, pero había que hacerlo. En este sentido se han referido a algunas de las propuestas del Partido Popular. Que se plantee que en cuatro años, con el dinero de los ciudadanos, se va a cambiar el estadio, a mí me parece muy llamativo. Cuando ya hay una entidad privada, con la que ya hay un acuerdo, para que evidentemente con ayuda municipal lo hagan ellos. El 28 de mayo Valladolid decidirá al respecto. El momento curioso de esta reunión con los medios de comunicación esta mañana llegó cuando se le preguntó por Alejandro Pellitero. Ya saben, uno de los integrantes de la lista del Partido Popular en estas elecciones municipales. Alejandro Pellitero, que es, vamos a decir, era el presidente del Real Valladolid de Baloncesto. Y es que justo hacer esa pregunta y llegó a los móviles el comunicado del Real Valladolid, en el que decía que Alejandro Pellitero ya no continuará al frente de la entidad y que deja el deporte, en este caso, por la política. Así lo contaba justo un par de minutos antes María Sánchez. Bueno, lo que está claro, y lo hablamos personalmente con él en su día, es que iba a dimitir, por supuesto, y que después vería, claro, pero va en puestos elevados, por así decirlo. Esto se lo dije hace meses, ¿eh? No, no, yo no. Bueno, ahí está. Se lo íbamos diciendo. Era algo que se oía y como tenemos una relación muy cercana con él, pues se lo decíamos y decía que no, como bien dice Alberto, pero luego ha dado el paso y, claro, nuestro respeto. Y, claro, estando Alberto Bustos, concejal de deportes del ayuntamiento, no podíamos por menudo preguntarle por este hombre que estábamos viendo y por esas declaraciones que ha hecho en un medio, en World Sport, en los últimos días. Es el director de marketing del Real Valladolid y venía a decir que, básicamente, lo están leyendo, que, desde que llegó Ronaldo, la gente en Sudamérica ubica a Valladolid, que antes aparecía una ciudad turística de México. Bueno, le hemos preguntado a Alberto Bustos qué le parecían estas declaraciones. Pues a mí no me gustan. A mí no me gustan y creo que ha cometido un error. Ya está, es un error y a veces todos lo cometemos, pero cuando se comete un error hay que pedir disculpas. Fíjate que cuando llegó Ronaldo aquí, recuerdo que alguien me preguntó, ¿y esto supone poner a Valladolid en el mapa? Digo, no, me veréis, lleva en el mapa muchos años. Estaba antes, durante y después de Ronaldo y seguirá estando. Entonces, evidentemente, la llegada de Ronaldo supuso un impacto brutal, todos lo sabemos. Es un aspecto, en ese mapa que decimos, positivo para la ciudad, pero no nos vengamos arriba. Quiero decir que a mí me parece un error por parte de la persona que ha hecho esas declaraciones, pero creo que procede pedir disculpas a la ciudad. Bueno, rotura completa del aductor interno de la pierna derecha. Eso es lo que tiene Luis Pérez, así lo ha confirmado el propio club. Por lo tanto, esas pruebas diagnósticas dicen que Luis Pérez no va a volver, lo que resta de temporada, a jugar con la camiseta del Real Valladolid. Pendientes también de Joaquín, que sigue evolucionando, evidentemente. Buena noticia. O de futbolistas como, por ejemplo, Martín Ongla, que también ha arrastrado problemas durante esta semana. El caso es que, poco a poco, se va acercando la cita ante el Sevilla. Un partido que arranca un final frenético para el Real Valladolid. Aunque decía ayer el camerunés que ellos van, como se suele decir, partido a partido. Es verdad que faltan cinco partidos y nosotros vamos a jugar partido por partido y cada partido va a estar una final para nosotros. Estamos trabajando muy bien. Cuando veo a los compañeros, toda la gente está con la alegría y pienso que este fin de semana la cosa va a salir muy bien. Nosotros estamos concentrados en el partido. No vamos a mirar el partido que Sevilla va a hacer esta semana en Europa League. Pero nosotros vamos a mirar la cosa que tenemos que hacer domingo y hacer todo para ganar el partido. Una de las buenas noticias que nos deja este año, 2023, que nos va a dejar, es la consecución del título europeo conseguido por las Panteras en el patinaje línea. Las ligas de hockey, tanto masculina como femenina, entran en su fase ya final y tanto las Panteras como el CPLV tienen opciones de alzar el título de liga. Ellas, tras hacerse con su tercer campeonato de Europa, inician este fin de semana el playoff por la liga, otro de los objetivos marcados por el club. Pues nos queda este fin de semana el playoff, la final contra Rubí, contra las catalanas aquí. Y el siguiente, el segundo partido de la final allí en Barcelona. Y si es necesario, el tercer partido también ese domingo. Y ellos, los jugadores del CPLV, se clasificaron el pasado fin de semana para la final, que les va a enfrentar a Molina a partir de este sábado en una eliminatoria de playoff que comenzará a domicilio. Tras un último partido trepidante en casa ante Castellón, el equipo masculino de hockey va por todas en la final. Bueno, a ver, ellos son un equipo fuerte, en teoría creo que van de favoritos, pero bueno, tienen que jugar aquí y aquí el favorito es el CPLV, entonces bueno, vamos viendo paso a paso, partido a partido. El propio técnico, Pablo Gómez, reconoce haber estado muy pendiente de ese partido el pasado fin de semana, desde Madrid, en plena disputa del campeonato de Europa con las Panteras. También los chicos siguen muy bien el plan de trabajo y todo eso, entonces estaba confiante, pero nervioso, muy nervioso, yo el papá de Paula ahí mirando el partido ahí por la tele. Últimas semanas de competición para el CPLV para las Panteras. Ambos quieren poner el broche final a una buena temporada. Sí, esto va tocando a su fin y recta final, por ejemplo, también la que afronta, vaya recta final, el balonmano Atlético Valladolid. El Atlético Valladolid afronta la recta final de la liga con la permanencia a uno por el equipo dirigido por David Pisonero viene de dar una gran imagen en el paréntesis de la Copa del Rey y vuelve a centrarse en la liga con las pilas recargadas y la moral subida tras quedarse a las puertas de la final. Estamos todos muy contentos del desarrollo de la Copa, pero ahora hay que centrarse en sacar adelante la liga y con el convencimiento que tenemos todos de que si el equipo da la cara y la batalla que ha dado en algún partido anterior a la Copa del Rey y en la Copa del Rey seguro que no vamos a tener ningún problema para sacar adelante los puntos que nos hacen falta. Tan solo quedan cuatro partidos, frente a Cisne, Sinfín, Ademar y Granullers. A esta última jornada, que se jugará en Vuelta del Rey, se espera llegar ya con los deberes hechos. Además, el club también anima a llenar el pabellón para el partido contra Sinfín. El de Santander tiene que ser una caldera porque ya hemos visto que cuando la gente apoya al equipo, el equipo da incluso más del máximo. Cada encuentro será una final en la que el conjunto vallisoletano deberá darlo todo para continuar un año más en la sobal. Estaremos muy pendientes de esas rectas finales porque esto empieza a tocar a su fin en cuanto a la temporada del deporte. Así es, ya queda poco. Bueno, nosotros nos vamos. Enseguida llega Beatriz para contarnos cómo va a cambiar el tiempo. Disfruten de la tarde. Seguid informados en redes sociales. Adiós.